A lo largo de 80 años, el diario de hoy ha sido el periódico de El Salvador. Desde 1936 se ha informado a los salvadoreños observando la realidad, con el afán de servir a la construcción de un mejor país. Esa misión sigue presente en cada uno de los colaboradores, quienes trabajan cada día entregados de lleno al periodismo. Estar en el grupo editorial Tamirano realmente es un orgullo, porque es un lugar donde yo puedo hacer lo que me apasiona, el periodismo. Ser parte del diario de hoy es una gran responsabilidad, y esto se concreta en saber generar contenidos que colaboren en la educación y formación de nuestras audiencias. Me siento contenta de trabajar en el diario de hoy, sobre todo porque disfruto hacer periodismo. Forma parte esencial de mi desarrollo profesional y personal. Por 80 años, el diario de hoy ha sido un instrumento fundamental en llevar la verdad a los salvadoreños y en limitar el ejercicio del poder. Aunque llevo poco tiempo en la organización, me llena de mucha satisfacción poder dar mi aporte a la democracia del país en este sentido. El diario de hoy también ha sido un actor importante en la evolución de la comunicación. En el 2015, nuestra sala de redacción fue renovada, lo cual ha permitido la integración de nuestro equipo de periodistas. Se ha reembolsado nuestro sitio web de ElSalvador.com y se ha desarrollado una nueva aplicación para smartphones. Todo ello como parte del compromiso con nuestras audiencias, quienes demandan, ahora más que nunca, de una comunicación inmediata. Pienso que hay que tomar en cuenta que esta transformación digital de nuestro sector, que está ocurriendo en todo el mundo, impacta a todas las empresas del sector y nos obliga a nosotros a ajustar nuestra manera de hacer negocios. El diario de hoy lo veo en el futuro como una constante innovación. Y eso se ve en toda la implementación de mejorar la redacción y de también procurar tener contenidos de calidad para nuestras audiencias. Veo al diario de hoy manteniendo su liderazgo en informar con responsabilidad e inmediatez a la población salvadoreña. Con las nuevas tecnologías, el futuro del diario de hoy es uno en el que van a cambiar las plataformas, pero la información, la veracidad y la consistencia se van a mantener. El diario de hoy seguirá innovando para responder a las audiencias. Con 80 años de experiencia, podemos decir que el diario de hoy sigue siendo un medio líder que informa a través de las distintas plataformas digitales que la nueva era de la información pone a su disposición.